Dicen que en el debate del lunes entre los candidatos de la derecha a la primaria, el aire se cortaba con cuchillo, que incluso mientras las cámaras estaban en otra cosa, de Bordes toriaba a Sichel en el mejor estilo de las pichangas de barrio. El asunto no llegó a tanto como cuando Escalona le metía los dedos en la costilla a José Antonio Gómez en el acto en que la concertación proclamaba a Frey candidato el año 2009. Pero sin duda el clima en la coalición oficialista hoy es malazo. Y no es para menos, por debajo de la batalla electoral, librada en la superficie, corre una soterrada y sangrienta disputa por el poder. Se trata de quién o quiénes controlarán ese fondo durante los próximos años. La de la derecha es una cultura antigua, hunde sus raíces en la estructura social de la colonia y su rasgo más distintivo en su sentido del poder. Esa noción hacendal y tan chilena que reconoce sin necesidad de hablar a quienes mandan y quienes obedecen. La sociedad más horizontal que vivimos ha desdibujado, pero no borrado esa característica. La sorpresiva derrota de desbordes en la interna de ERN habla de eso. Sus enemigos, Carlos Larraín, Alamán y La Moneda, no estuvieron dispuestos a darle tregua. Unieron fuerzas, lo persiguieron y acorralaron, logrando incluso arrebatarle el último bastión que le quedaba, el control del partido que lo había proclamado candidato en enero, sin contrapesos. Encontraron para la operación a un 100 precedientos de figuración e hiperventilado Francisco Chaguar. Y también compraron la traición de algunos cercanos al ex ministro de Defensa, porque la traición es un elemento que no puede faltar en ninguna trama política que se precie de tal. El mundo que votó rechazo no le iba a pasar así como así el boliche a un ex carabinero que se quiso llevar el partido más grande del sector para el apruebo, quien además osaba criticar públicamente al gobierno, a los grandes empresarios y al modelo. Obviamente nada de eso sería gratis, pero a Desbordes le faltó carácter. Su momento de esplendor fue cuando como presidente de R.N. le abrió la puerta al primer retiro del 10%. Ahí en vez de clavar la estocada final, retrocedió ante la presión. En la votación se obtuvo y luego se fue de ministro al gobierno, donde nunca recuperó protagonismo. La historia es cruel con los débiles. Para no quedarse solo hizo un negocio con la B.N. Algo así como sumemos fuerzas para la derecha socialdemócrata, también conocida como derecha social. El trabajo de la B.N. para obtener el 50% más uno de los votos lleva décadas desde su derrota por nariz con lagos en 1999. Ha sido tenaz para conectar con la despolitizada clase media emergente, la que ve matinales y se reconoce en referentes de la cultura pop. Y olfateó correctamente que un candidato presidencial que no estuviera en el lado del apruebo no tenía ninguna opción. Por sus años de 5, la derecha profunda lo ha tolerado con pragmatismo a la B.N. Si era él quien podía ganar a Jaume, pues que haga y diga lo que quiera. Pero el escenario cambió. Las derrotas electorales de octubre y mayo instalaron en ese mundo la sensación del descalabro. Tienen internalizado que es perfectamente posible que su pingo ni siquiera pase a segunda vuelta. Sin complejos, sus votos irán a Jasna para impedir el triunfo del candidato del PC en la lógica del mal menor. Eso fue lo que se ensayó exitosamente en la segunda vuelta de gobernadores en la región metropolitana. Pero el mundo del rechazo sabe que la B.N. no es controlable. Que hace y dice lo que quiere sin consultas y que puede redibujar los contornos del sector, tal como cuando dijo que un gobierno de derecha tradicional no daba gobernabilidad. Y precisamente lo que ese mundo no tolera es no tener el control. Por eso el grande corleone de la derecha política, el destituido exministro Andrés Chávez, sacó un conejo del sombrero. La candidatura de Sebastián Sichel. Fue él quien lo llevó al gobierno y ahora es quien ha logrado que Sichel sea el candidato de los poderes fácticos. Por algo es quien más plata ha recibido en donaciones. Chávez Chávez es como Alf, debe permanecer públicamente escondido. Pero eso le importa un huevo. Lo suyo es el manejo de los hilos, sentirse activo, vigoroso siendo quien articula tras bambalinas. Uno es melón y el otro melame. La jugada es muy buena, tanto que Sichel le está pisando la cola a la vida en las encuestas, dándole un poco de su propia medicina. Representa hacia el elector incauto los valores del momento. Frescura, independencia, telegenia, flexibilidad ideológica y una narrativa personal meritocrática. El chico de esfuerzo que le ganó a la vida. Alamán y Carlos Larraín, los otros socios del rechazo Campany, ya lo tienen instalado en buena parte de la militancia de ARN como el mejor candidato para sus intereses. No sería raro que Chaguán dé libertad de acción en los próximos días a los militantes de ese partido. Gobernar con Piñera ha sido un desastre sin precedentes para la derecha. Si se le suma el evidente agotamiento del modelo neoliberal, el sector queda en una orfandad de proyecto político que abre incluso la posibilidad de que esté incubando en su seno una larga y cruenta guerra civil. Esto fue lo que ocurrió tras la derrota de Pinochet en el 88. Restrenada la democracia en 1990, la UDI era un partido pequeñito, el único heredero del pinochetismo que sumaba tan solo 14 diputados y dos senadores. Al frente, la estrella que brillaba era ARN y su joven presidente de entonces Andrés Alamán, cuyo proyecto era dejar atrás la influencia de la dictadura en ese mundo. Ante la nula opción de volver a la moneda en el corto plazo, la UDI se dedicó a dar una batalla por la hegemonía interna que fue implacable. Ustedes eran muy jóvenes, pero la derecha tenía los votos con los senadores designados incluidos para elegir al presidente del Senado. El año 90 y su candidato oficial era el viejo brócer del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa. Sin perder de vista su objetivo estratégico de bloquear el poder de ARN, Guzmán le dio los votos de la UDI al más tenaz opositor de Pinochet en la calle, el senador Gabriel Valdés. Luego de siete años, la UDI era el partido que roncaba sin contrapesos en la derecha. Usted no se pierda, en esta primaria hay en juego mucho más de lo que se ve a simple vista.